Bueno, los trabajadores de la salud, los profesionales, cuánto cuestionamiento a Hugo le ganó con mucho al doctor Alcocer, porque el doctor Alcocer trataba lo general y Hugo fue y es el responsable de esto. Por ejemplo, esta pregunta de ahora, de los niños, que está hecha de muy buena fe, porque la compañera es una de las mejores periodistas de este país. O sea, nada de actuar de mala fe o de forma tendenciosa, pero la pregunta es fuerte, porque son los niños. Entonces, los adversarios que se fijan en todo, ya declaró el doctor Hugo López-Gatell que los niños no van a tener vacunas, porque son capaces de sacar esa cabeza en un periódico o ponerlo López-Gatell, no hay autorización de la OMS para que se vacunen a niños. O sea, aún así, bueno, pues ha aguantado ya este… Hugo, como se decía, aguanta, Hugo aguanta, el pueblo se levanta. Ya ha estado aguantando. Y todo, pues por eso los resultados y vamos bien y esperemos que para el año próximo cada vez mejor.